Por lo menos ahora déjeme disfrutar tranquila Tranquila, tranquila, tranquila No se lo ocupe, yo... Yo conocí a Juan Marión ¿En serio? Oiga, no le habrá salido con acompañamiento, ¿no? Porque con la tristeza que anda puede pasar con cualquier cosa Está tan triste que a lo mejor reventó Y hoy te vas Hasta aquí se oyó, señor Con todo el respeto, pero los punes más distinguidos que he visto al aire Entonces, mire yo, por favor ¿Cómo se los le hace? ¡Istos ruidos no! ¡Ah! Aplausos